Vamos a ver teatro, les parece en este caso para ver Numancia, dirigido por Laura Ferrari. Esto va a suceder mañana en el Salón de Actos del Pabellón Argentina a partir de la hora 21. Una lindísima propuesta que nace de una idea, la de reunir a un elenco plurilingüe que van a estar poniendo en escena esta linda idea. El anticipo, fíjense. Laura nace en el año 2002 como un elenco plurilingüe en la Facultad de Lenguas. Nace en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y después comparte con la Secretaría de Extensión de Lenguas y ahora es donde está radicado, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Lenguas. ¿Y qué están presentando? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, presentamos, vamos a estrenar este viernes Numancia, la resistencia. Es una obra con dramaturgia de Laura Ferraris y basada en el hecho histórico de Numancia, una ciudad. Sitiada por el asedio de los romanos. Trabajo corporal, sonoro, hemos tratado de equilibrar todo lo que es el texto y el texto original que era en poesía. Al quitarle esa poesía, bueno, marcarle e imprimirle un ritmo desde otros lugares. Y también pensando en otras Numancias, en otros pueblos que resisten y en otros cercos. Mañana a las 21 en el pabellón argentino. Muy bueno, la resistencia. Muy interesante la obra. Así es. Gracias.